La Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras ya ha llegado a su fin y es que para esta ocasión se avecina el partido 2 de 2 o el partido de vuelta de la final tan apretada entre Olimpia y Motagua en Honduras. Este juego se estará disputando el próximo jueves 21 de diciembre del 2023 y en este video vamos a conocer a qué hora se podrá estar sintonizando este partido, en qué canal de televisión o vía streaming lo podrá sintonizar y además quién se estima que vaya a ganar este juego. Ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Olimpia y Motagua se estarán viendo las caras desde el Estadio Nacional José de la Pá Herrera Ucles o Chelato Ucles este próximo jueves 21 de diciembre. Es de aclarar que en el partido de ida, el primer encuentro, el juego terminó estando 0x0 así que básicamente estaríamos como empezamos. Es de aclarar que este juego tuvo bastantes momentos donde ambos clubes se pudieron poner por encima de su rival, sin embargo el juego terminó estando en stand-by. Ahora es de mencionar que este partido lo podrá sintonizar en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 7 de la noche. Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 8 de la noche. Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 9 de la noche. Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 de la noche. Y en el caso de España a las 2 de la mañana del día siguiente. Efectivamente el pronóstico para este partidazo se estima que vaya a ser una victoria para Olimpia prácticamente que asegura de al menos la diferencia mínima de un gol, incluso pudiendo terminar 2x1 este juego. Obviamente Motagua si quisiera ganar tiene que dar mucho más de sí. Ahora, ¿en qué canal se puede estar viendo esta final entre Olimpia vs Motagua? El último partido donde ambos clubes tienen la oportunidad de salir campeones. Pues entre las distintas señales de televisión o vía streaming tenemos Deportes TVC y también a través de Claro Sports. Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partido? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.